La carta otra más, también el número más Si sale al saque Vamos nuevamente al saque Siempre a favor del equipo de calderita Número 2, la niña Kenia Jugadora del equipo De Plaza Migui Pérez de saque Ya tenemos la rubia de calderita Vamos a la falta Calderita juega rápidamente La niña Kenia Una defensa Defensa del equipo de las Amiguis Ahí la tenemos con el número 2, 2 ¡Suscríbete! ¡Vamos! Disparo que hace Javier Martínez O sea Que se va Afuera de la meta Partido Que disfrutamos Aquí en Cantón San Felipe Ya sigue controlando Javier Martínez por la banda Se introduce Hasta el fondo y pone El centro que va a los guantes De la guardameta Que juega rápidamente Con su compañera Trata de quitarse una La pierden La controlan A esa amiga Allá se abierre Subtitulado Extra Las amigas peleando ese balón en el fondo Leide con el número 10, autora del primer gol Pone el disparo a los guantes de la arquera de Calderita Partido disputándose aquí en la cancha de San Felipe Cancha de el equipo de Independiente San Felipe Disparo a la meta en el travesaño Centro Que no lo busca nadie Llega Juega Calderita Toca a las muchachas de las amiguis peleando ese balón allá en el fondo Probamos al saque de parte de Calderitas ¡Gracias!